Lady Frijoles volvió a ser tendencia en redes con un video en el que declara el bullying, se ha sufrido tras el penoso comentario que le valió el odio de la comunidad amante de las leguminosas. Miriam Zelaya es la mujer hondureña que arremetió contra la sensibilidad de los mexicanos al declarar que estaba molesta con la paridad de los mexicanos pues solo le daban comida para puercos. Fue a través de una entrevista, realizada por un medio alemán a diversos integrantes de la caravana hondureña, que la mujer se dio a conocer mostrando el desagrado que le causó la mala alimentación de la caridad mexicana. Mira lo que están dando, puros frijoles molidos, como si le estuvieran dando de comer a los chanchos. Y ni modo, hay que comernos esa comida porque si no, nos morimos de hambre. A pesar de que la hondureña se disculpó ante los mexicanos por medio de un mensaje transmitido en BBC Mundo, Miriam no ha dejado de ser un chiste en redes sociales. Ante esta situación y después de haber sido reportada como desaparecida, Miriam salió a dar la cara haciendo público un video en el que habla sobre la experiencia que le ha traído ser la burla en territorio nacional. Gracias al video se sabe que la mujer se encuentra en Estados Unidos junto a sus familiares. Voy con mis princesas, estoy con mi hermana, estoy con mi cuñado, estoy con mi sobrino y estoy feliz. Luchar por lo que quiero, seguir mi meta. Asimismo, arremetió contra aquellos que la insultaron y dijo lo siguiente. Lo que hayan hablado me da igual. Lo único que puedo decir es que yo bendigo la vida de cada uno que habló pestes de mí. Saben por qué, por qué yo tengo un dios todo poderoso que pelea mi batalla while así que peleando, que pienses del mensaje. ¡Suscríbete al canal!